Hola a todos, espero que estén muy bien Hoy estamos en el terreno Recordarán el terreno que limpié la otra vez Que corté los árboles y eso Bueno pues ya terminé De hecho ya sacamos también todo el escombro Y hoy vienen a hacerme un hoyo Vienen a hacer el hoyo para la cisterna Y ya después verán de qué se va a tratar todo esto Ahorita voy aquí justamente llegando Y pues me dijeron que como a mediodía Son dos y media y pues vamos a ver A qué hora llegan y cómo va a quedar eso Vaquero Vete A ver ya quedó ahora sí Bien limpio, ya se llevan todo el escombro Nada más dejé estos troncos Que son los troncos grandes porque Yo los quiero para leña Entonces esto sirve para leña Entonces aquí que se vayan secando Y pues ya nada más que llegue la máquina para limpiar Hay que después mover todo este escombro Que todo esto puede servir para Este, columnas o cimientos, no sé Pero hay que mover Las cosas que nos sirven Arrancar bien de raíz todos esos troncos Los que corté Esto sí de plano es escombro Entonces esto sí hay que sacarlo Pero hay mucho, mucho trabajo que hacer Pues qué creen, no han llegado estas personas Ya les marqué Y me dicen que creo que su máquina se les quedó sin diésel o algo así Y pues que hasta dentro de una hora me confirman Pero miren nada más ahora Quién es mi acompañante Diles hola mi amor Hola, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es eso? ¿Qué son? ¿Papas? ¿Papas de qué? ¿De qué son las papas? Papas de queso ¿Papas de queso? ¿Te gustan? ¡Ay, qué rico! ¿Me das una? A ver, ¿me das una? Por favor ¡Mmm! Muchas gracias mi amor Están muy ricas, ¿eh? ¿Quieres agüita? ¿No quieres agüita o sí? Vamos a dar una vuelta mientras Vamos a ir al rancho Y pues en lo que este cuate me Me confirma qué onda Si va a poder hoy o no Sí, mi amor Toma tu vuelta Y pues aquí un ratito con Con mi princesita Que ya es toda una niña grande Mírala Eso, mi amor Entonces Vamos a dar una vuelta Y ahorita los veo Ahorita le pregunté Que si ya tenía sueño Que si ya se quería dormir Me dijo que no Que ella quiere estar despierta Que quiere estar conmigo Que me quiera acompañar Ahorita le pregunté ¿Por qué? No 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! Pues se cancela la ida al rancho Esta chamaquita Ya quedó bien dormida Ya le hice para atrás el asiento Lo más que se puede, no se puede acostar más No sé por qué Pero ya quedó bien dormida, siempre me hace así Se le ve su carita de sueño Y ya tiene sueño, ¿no? Segura, segura Pero ya sé cuando va a caer Entonces vamos de regreso, vamos a dejarla en la casa Para que ya duerma más a gusto Que aquí hace muchísimo calor y pues no está nada cómodo Que venga así con su cuellito todo torcido Y pues esperaba que este cuate me marque Me dijo que Como en una hora, como en las tres me marcaba Que porque se quedó sin diésel Y ella me dice si Si hoy se hace o si no hasta mañana Y si no, pues ya para que me vaya yo a hacer mis cosas Entonces vamos a dejar mi princesita Y te los veo Listo, pues ya regresé Ya fui por el alimento de vaquero Un bulto de croquetas Hasta ahorita eso que vieron Que les enseñé esos mariscos Se llama cazuela de mariscos Apenas es mi desayuno Y vean ya esto se está haciendo de noche Entonces el día no había comido nada más Que las chetos bolitas ahí que comí con mi bebé No había comido nada Ni desayunado Hasta ahorita pude desayunar y comer Y me eché una rica cazuela de mariscos deliciosa Ahora si vamos a seguirle Ahorita voy a ir por mosquita para la fruta Para darles a los A las mantis que les dije ayer en el video que les iba a dar Y voy a ir con el buen Lalo Porque ya se mudó Ya está ahora en otro lugar su acuario Vamos a ir a visitarlo por primera vez Miren que padre Aquí en el kiosco del parque Pusieron un nacimiento ahorita por toda la navidad Comienza a verse más vivuesto Más puestos Está bonito Ya se empieza a sentir la navidad Aquí está el nuevo local del buen Lalo Me queda ya súper cerca Y no puedo venir caminando por mis cosas Ya no tengo que ir hasta el nuevo tizayuca Así que quienes sean de tizayuca O por los alrededores Justamente en el centro de tizayuca Ahí está la presidencia Aquí está el parque Canchas de básquetbol De aquí Justamente enfrente del hoyo Este hoyo que está aquí Aquí está el buen Lalo Me vienen creo que está Con Alex Buenas No se espanten Una más Nuevo establecimiento Sí, yo lo veo Ve que los detalles se dan La instalación de las fugas ¿Y eso? Pues Felicidades viejo Gracias Qué bueno que este es un lugar mucho más grande Sí Se ve chido, ¿eh? Muchas gracias De hecho En esta parte de aquí De aquí se acaba De ahí un familiar Y en esta parte de aquí Bueno, vamos a sacar un pedazo Y en esta parte de aquí Más o menos Este sería esto Con el subito Aquí empezamos ya el proyecto Que estamos tirando En el costado Con los payasos Ah, lo vas a poner aquí Aquí va a quedar Ah, pues Pero es que lo que les decía Es que como son peces nuevos Y tenemos que estar renovando Puede ser que algunos vengan infectados No quiero ver Con los peces Meterlos con los de venta Que se puedan Este Se pueda ver Una batería o algo Que pudiese echar Este Los de enfermar Simplemente, ¿no? Entonces Bueno, así no quedaron Pero no es el desfaje Nada más te falta luz, ¿no? ¿O qué? No lo hemos metido Porque todavía nos faltan cosas Si prendemos Digo, ya están viniendo Algunos amigos Todo eso De los mismos de ayer De nuevo Pero si la prendemos Tiene Pues ese es el chiste, hombre Pero todavía nos faltan Para las cosas ¿Cómo andan? ¿Cómo va el canal? Chido Sí, ya está bien Jálense A Betatilclintic Y así Biopactlic Ahí está Se ve bastante bien Va a quedar muy chido Sí, ya está quedando La zona de alimentos Sí De hecho, en este Ah, ok Viene el otro proyecto En esta parte de aquí Va a quedar La casa de Masif Va a quedar a esta altura Decía yo que no es chica De hecho, no he subido video Porque tengo problemas Con la línea aquí Ok Entonces, bueno Aquí Aquí va a quedar Más o menos a esta altura El terrario del Varano Como por unos 80 Más o menos De ancho Y aparte Queda el Varano Y arriba Ya como de este mueble De Machiquillo La del de Candy Sí, la de Candy Ok Ahí ya quedaría Ah, pues está bien Y pues ya Ya estamos viendo Los permisos Las autorizaciones Aquí de Con el municipio Ok Y la próxima semana Ya está el nuevo Conce Maronel Órale Sí, pues es fin de horario Y la zona de los reptiles ¿Dónde o qué? La zona de los reptiles Bueno, realmente sería Todo eso de acá Así como ves Falta levantarlos Ok De hecho, está dentro De la regalada O la peja ¿Qué traes ahora nuevo? No Es un camaleón Mira, a ver ¿No es tu hembra? No ¿Y tu hembra? Está de estado Ah, ya tienes dos Tres Mira, aquí está el otro ¿Tres? Aquí está un junior ¿Dónde es el junior? Ah, mira Aquí anda afuera De hecho, lo cerramos Para que pudiera comer Ah, está bien chiquitito Sí Mira, vélo Déjalo un poco En la ramita Para que se agarre bien Ahí está Mira, mira, mira Como que no quiere Pero ahí anda Ok Sí, bro ¿Y estos de dónde los sacaste? Míralo Esos de chiquitito Ay, déjame acuerdo Del hombre ¿Cómo se llama? ¿Te lo regalaron? Sí, me lo regalaron Órale Debemos a recogerlos ¿Los dos? Los dos Órale Sí Ay, qué bonito esto Sí Y esta es otra hembra Otra hembra Ojalá el chiquitito Salga macho Ojalá Y aquí está La pogonito Pogonito Y hasta atrás Como siempre tu logo Ah, bueno Y la otra ¿Dónde está? Oye, no ¿Qué pasó? Sigue gorda Puso huevos Está rascando Ahorita no sabemos Dónde anda Pero anda rascando Ah, mira Ahí está Siempre se queda ahí abajo Y como que quiere Anda rascando Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es quitarle El sustrato Ok Y pues ya Por ahí se quedó ¿Cómo ves? Está súper bien No, esto bueno Te da mucho gusto Y esto se va a ir viendo Cada vez más padre Más grande, sí Ya finalizado Ya le estarás enseñando En tu canal Sí, no Ya todo Bueno, sí Todo el contexto Todo lo que lleva Sí Pero sí se viene Bueno, sí Tenemos mucha chamba Ok De hecho Realmente sí Le estoy implicando Quería más o menos Hacer la pecera De los payasos Pero no La vamos a empezar Desde cero Ok La vamos a empezar De cero Vamos a la construcción Y ahora sí Ya me estoy animando A hacer peceras Para la vida pública Ah, perfecto Si alguien necesita Pecera Luego que te contacten Sí, sin problema Ya vamos a empezar A hacer medidas especiales ¿A qué número Por dónde te pueden contactar? En el mismo canal De Betatriltic En Facebook Y en Instagram Cualquiera de los tres No hay ningún problemita Va, va, va Sí, sí, sí Y ya El número de la tienda No me lo hace Esa es bien mala Y ahorita Ah, mira No, creo que la Es de tarjeta Porque Pues no, la otra ¿Cuál es buena? Aquí está Y del otro lado Está la Ah, es chida ¿Sí? Sí Ok, aquí están Las redes sociales Número, todo Sí, ahí está Mira, mi papi Igual, checa También Ah, sí, texturizadas Sí Sí, las que hicimos Como así, como que De tipo de serpiente Ah Como de piel Así se ve chida Sí, están chidas Sí O sea, muchas gracias Sí, nos vamos a parar Sí, que se jalen a sus canales Para que la gente Siga al pendiente De todo lo que andan haciendo ¿No? Sí, de hecho Antes ya le dije Que se pusiera a hacer Ideas Pero no quiere Sí, ya vamos a hacer Ya vamos a hacer Ah, ok Tiene material Sí Y después Tiene gente de la cuarentilla Entonces Que no lo haya Sí, ya también le dije Que allá tiene material De lo que quiera hacer No, no, más bien No, ni un problema Es flojo Ayer no hace nada Y aquí no hace nada Ah, ¿qué pasó, Alex? Están quemando No, está perfecto Pues que se jalen a sus canales Para que sigan viendo contenido Y pues Ah, y ya tenemos Mira, vean Este es el día Ya estamos recibiendo todo Mira, vean a la nena ¿Cuál nena? Aquí está Es una de las Ah, ¿de las de Ugalde? Ah, acaba de comer Ok Y de hecho estos tres Estos tres enciros Van a quedar para las tres Ok Y ya esto Pues lo vamos a pasar para allá Es que sí me pasó con Dulce Mira, pues está muy bien el terrario Pero de pronto crecen Y ya no caben O sea que hay que hacerlo de más Sí, claro O sea que a final de cuentas Tú siempre la andas sacando A que se estire y todo Sí, sí Igual ella Pero mira, vean Siempre he dicho Me da pena Sí Con este Con mi varano Sí, que la vean en Es paz Pero pues Sí Ya de poco en poco Se van armando Terrarios nuevos Sí Y así anda la fea Súper enojona, ¿verdad? Sí, como siempre De hecho la dejamos salir Sí Ahorita este Alex ya la agarra Ok Pero anda aquí Ok Anda por acá paseándose Ya nos la llevamos Y la volvemos Sí, y ahora que tengamos espacio Por el espacio Sí, le damos más chance De salir a ella Por lo del espacio Pero ya una vez Tenera el espacio De todo modo va a seguir saliendo Pero Ya va a estar más cómoda Sí Está perfecto Ay, ya tiene hambre Sí Nunca les corto La respuesta No El instinto No se lo corto Pero la tomo de acá No le meto Directamente en la mano ¿Y detrás de la cabeza? A la cabeza Sí, detrás de la cabeza Mira Qué bonita está Y ahí va Qué chula Esta va a estar bien bonita Qué bonita cabeza Sí, está bien bonita ¿Esta también es de Ugalde? Esta es de Ugalde Era, era Sí ¿Cómo la ves? Está bien bonita Ahorita no se ve mucho Por la luz Discúlpame No, ya después Pero ya tenemos Ya vamos a tener el alumbrado Está bien bonita ¿Y esta fea? Está fea Pero agárrala Agárrasela Ah, ok De hecho Deje que te digo que Llevo un día Un día Y ya se me incapacitó Mira Ya, es lo que estaba bien Esa es la que te iba a preguntar ¿Qué te pasó? Paso la foto para que la vean ¿Qué te pasó? Con un cristal Se rompó Un pedazo de calidad Hola, madre ¿Puntos y todo? No, no No se puede poner puntos Porque no hay No hay Ah, fue en esto En donde se dobla Se voló Se voló Hola, madre Mira, mira Otra ¿Esta qué es? ¿Una 2? ¿Qué es? Esta es Este La Phantom ¿Fantom? Sí Igual Entonces ya Ya esto Ya lo estamos haciendo La próxima semana La próxima semana Para ya meterlas allá Ok Y que quedan aquí Ya dulce Y este Masica La nena Esta masica Va, no Sí Va a quedar chido, eh Sí Sí, bro Bueno, pues ya estamos de vuelta Ahora sí Ya que fuimos a visitar Al buen amigo Lalo A ver si trajimos La mosquita La fruta Y vamos a darla Y comer A la Se murió Gracias Todas las demás Están bien Pero esta Se murió Pensé que se iba a aguantar Les digo que ayer La vi ahí Medio Andaba comiendo Pero No, no aguantaba No voy a echar Lástima Otra menos Las fantasmas salieron Más resistentes Me habían dicho Que las fantasmas Eran más delicadas Siguen todas las fantasmas Ya nada más De las limbata Me queda una Que está bastante grande Pero solo una Y se supone Que estas eran más delicadas Pues ya ni modo Vamos a alimentar A las otras con esto Y pues ni peques A seguirle Pues ya quedó Mis amigos Ya todo aquí Con los animales Está listo Ya todo revisado Ahora sí Vamos a ir A hacer un poquito De ejercicio Vamos a subir A hacer un poquito De ejercicio Editar video Y a descansar Vale Así que cuídense mucho Los veo mañanita Los quiero Bye Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina